Hola, quiero comentarte sobre un servicio que va a ayudar a mejorar la estrategia de Marketing Web 2.0 de tu empresa. Este servicio lo llamamos Click2Call y tiene muchísimas funcionalidades. ¿Qué es Click2Call? Click2Call es un botón en tu página web para que pueda llamarte con un solo clic, ya sea desde su celular, tablet o PC. Algunos de los beneficios de este servicio son que ofreces un contacto humano en tu página web y así mejoras la imagen corporativa de tu empresa, además de aumentar la tasa de llamadas con tus posibles clientes. Para conocer mejor las bondades de esta tecnología, visita nuestra página web nuxway.net o haz clic en el link de la descripción. Ayúdame compartiendo este video con las empresas o personas que buscan mejorar la comunicación en su empresa o con sus clientes a través de la tecnología. Muchísimas gracias.